Marquito Anceleri, ¿viste? Fachero Marquito, ¿viste? Claro. Nosotros le decíamos, vení, dame un beso, ¿viste? Vení, dame un beso, ¿viste? Lo atacaba un poquito, ¿viste? Entonces nos metimos a la ducha y yo me meto ahí en la ducha y lo veo, ¿viste? Entonces cuando lo veo voy loncaro, ¿viste? Tiro jabón y loncaro. Y cuando loncaro, pasa un ayudante ahí, va uno que laburaba en estudiante. ¡Eh! Me dice, ¿viste? Y quedamos los dos medio. ¡Ah! ¿Viste? ¡Ahora, no, no, no! ¿Viste? Y los dos, Marco Misionano, vos un pelotudo. Y en una de esas, bueno, yo me voy. Y bueno, pasó como dos, tres días, ¿viste? Y yo dije, me olvidé, ¿viste? Tatu, me olvidé de decirle que era una joda, ¿viste? Entonces voy caminando y viene Tatu. Y le digo, eh, Tatu, me dijo, quedá tranquilo, muera acá. ¡Viste una cara! Le dije, muera acá, boludo, una joda.